Lo que sí ha sucedido en las últimas horas es que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Van Herck, declinó, primero descartar que se trate de extraterrestres como una explicación, pero ya quedó formalmente eliminada como alternativa, como una posibilidad, una hipótesis. Bueno, no sabemos qué son, bueno, sí sabemos lo que fue el primer globo, porque tuvimos la oportunidad de usar nuestros sistemas de vigilancia por aviones para tomarle fotos muy de cerca, desde arriba, desde abajo, para escuchar lo que estaba emanando ese globo o lo que tenía por debajo de ese globo para tratar de entender todo y después lo tumbaron en altamar donde sigue el rescate de esos escombros y la mayoría de ellos ya han sido sacados del agua y están siendo examinados por el laboratorio forense de la FBI en Cuántico, Virginia. Los otros tres no sabemos qué son. Estaban, eran, aparentemente eran mucho más pequeños, no tenían algo colgado por debajo, así que no, no es claro qué fueron. Uno fue tumbado en Alaska sobre hielo donde aparentemente cuando pegó al suelo pegó en muchas piezas pequeñas, el otro en Canadá cayó en una zona remota, boscosa, donde todavía por el tiempo, recuerden que aquí en Estados Unidos y en Norteamérica estamos en invierno, pues la situación climatológica no es tal para poderla recoger bien y el tercero cayó en un lago, el lago Huron, donde sí están tratando de buscar lo que quedó y eso será examinado para tratar de entender de dónde vino y de qué se trata. Mientras pase el tiempo, Estefan, tú lo sabes muy bien, en redes sociales y en las conversaciones pues se desata todo tipo de hipótesis, de teorías de la conspiración y en términos políticos ni se diga preguntarte, ¿qué sí vamos a poder tener como información ante una situación como esta, pues que también evidentemente se nota, es evidente que es de seguridad nacional, es violación al espacio aéreo de otro país? Pues yo creo que sí, además de que se están tratando de recobrar los escombros de estas cuatro naves o lo que sean, también todos los sistemas de vigilancia de los Estados Unidos, de Canadá, están enfocados en estos aparatos. Antes los sistemas de radar y de vigilancia estaban solamente enfocados en misiles, en detectar misiles nucleares, en detectar bombarderos que podrían venir de Rusia o China o Corea del Norte. Ahora han afinado las frecuencias en el cual o por el cual hacen esa vigilancia para poder detectar otras actividades, otros vehículos menos rápidos que no tengan metal y por eso creo que vamos a ver muchas más detecciones de diferentes aparatos, algunos de los cuales pueden ser de otros países y otros pueden ser civiles, pueden ser de compañías que están haciendo experimentos, pueden ser de individuos. Tendremos que ver y yo creo que lo que sí vamos a tener es más y más información cada semana mientras estos sistemas de vigilancia siguen trabajando para estar seguros de que no haya una actividad militar o de inteligencia sobre nuestro espacio sin que lo sepamos.